Atención, nos aproximamos a destino. Tierra despejado. Bienvenido a casa, señor. Gracias. ¿A qué hora llega mi mujer? A las 18.45. Despiértame si se acaba el mundo. Escúchame, por favor, mírame. Siento no haber podido ir a tu concurso. Me hubiera gustado ir. Seguro que no. Pues, ¿qué rollo? Creía que esto te gustaría. Pases para la Casa Blanca. Ya que tu padre tiene una entrevista de trabajo con el Servicio Secreto. Mola un montón, John. ¿Lo de John se mantiene? Sí. Vale. John Cale. ¿Por qué quieres pertenecer al Servicio Secreto? No se me ocurrió un trabajo más importante que proteger al presidente. ¿Cumpliste tres periodos de servicio en Afganistán? ¿Y recibiste una estrella de plata por rescatar al cabo Dawson de un Jambi en llamas? Sí, señora. ¿Por qué? Me rayaba un poco que él se achicharrara ahí dentro. No debes mirar al Agente Todd. Las evaluaciones de tus oficiales superiores. El Sargento Cale demuestra falta de respeto por la autoridad. El Sargento Cale tiene aptitudes innatas, pero se empeña en no desarrollarlas. Si el Agente Todd sigue haciendo esos ruiditos, voy a tener que mirarle. ¿Te han dado el trabajo? Sí, tengo posibilidades. Ya sabes, tienen que hablarlo entre ellos. ¡Empieza el espectáculo! ¿Qué pasa? Mi hija está abajo. ¿Dónde está? Alfa 1, ¿tenéis el blanco? Confirmado. Tenemos al presidente en la biblioteca. ¿Eso es la biblioteca? Oh, no entres tú. ¡Qué estupidez! ¡Después de mí, señor! ¡Corre, corre, corre! ¿Ha hecho escalada? ¿Hay que escalar? Si no hay una idea, mejor sí. Por cierto, John Cale. James Sawyer. Soy John Cale. Estoy con el presidente en la Casa Blanca. Han tomado el edificio y tienen rehenes. Entre ellos, a mi hija. No van a ir a ayudarlos. Lo que debes hacer es salir de ahí. Ahora mismo mi hija me necesita y no pienso desaparecer. Puedes ponerme en contacto con el mando o la estructura de control que todavía nos quede. No cuelgue. En breve le atenderemos. ¡Gracias!